¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Iniciamos este fin de semana, día 18 de noviembre y estas son las noticias del Barça. Quédate hasta el final para enterarte de todo. Solo tienes que suscribirte y déjame un like para seguir apoyando este proyecto. Venga, vamos al lío. ¡Barça! Ayer se tuvo que marchar con molestias de la concentración de Alemania, algo que hizo saltar a las alarmas absolutamente a todo el mundo y que absolutamente todo el mundo tuvo una sensación, un miedo terrible a que sucediese lo que todos tenemos en mente. Una lesión de Ter Stegen que lo apartaría de quizá en el momento en el que más necesitamos un tipo como Marc, siendo como es esencial y clave en todo el porvenir del equipo. Nagelsmann anunció que tenía problemas en la espalda y que por eso le dejaban marchar a Barcelona y esperando pruebas que se le tienen que hacer, sí que es cierto que hemos podido hablar con gente del Barça que nos corrobora que solo son unas simples molestias, que no debería haber nada grave y que evidentemente pactando, previo pacto con la selección alemana, se pensó que era lo mejor que viniese a Barcelona por precaución. Por precaución. O sea, ¿para qué? Quedarte allí pudiendo lesionarte, siendo como es portero, creo que es una posición fundamental. De hecho, Ter Stegen lleva siendo meses el futbolista más fundamental del equipo. La pasada temporada, sin ir más lejos, fue pieza vital junto a los goles de Lewandowski, si no la más importante y también esa back, esa defensa que tuvimos. Y esta temporada va un poco por el camino. Ha iniciado en un momento excelso, parando goles importantes. Y claro, imaginarte ahora, de repente, que recuperas a todo el mundo, que vuelve Frenkie de Jong, que ya tienes a Pedri y te quedas sin portero, hombre, pues ya sería mala suerte. No es un futbolista que tenga muchas lesiones, eso es lo bueno. Sí que es cierto que en 2021 no viajó con Alemania para operarse de la rodilla, aquellas molestias que tenía y que también tuvo una pequeña fisurita ya antiguamente en alguna vértebra de la espalda. Eso sí, repito, en principio solo tienen molestias y han decidido que viaje Barcelona por precaución, donde se le harán más pruebas y se sabrá un poco hacia dónde va. Pero también recordad que queda prácticamente toda una semana todavía de parón y en este sentido, pues el Barça tiene un poco de margen. Así que, pese a que todos los titulares son Ter Stegen se lesiona, calma, que de lesionado de momento no tiene nada. La verdad, bueno, René, la verdad... Escuchamos, un segundo. La verdad, muy poco conozco en estos momentos del tema de lo de Barcelona. Vemos las redes y todo, pero todavía el hijo nunca se me ha acercado a decirme, pues, papi, yo estoy atento a esto. Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona Fútbol Club y que serían sus sueños si él llegara a Barcelona. Pero hasta este momento, pues, agradecerle al Porto de Portugal y al Liverpool, pues, por esa acogida con Luis, la forma como lo recibieron. Luis es un jugador fácil de ganarse las cosas por su forma de ser, por su humildad, por su trabajo. Se entrega, es un jugador muy disciplinado, gracias a Dios. Pero si se da la posibilidad de que Lucho llegue al Barcelona, pues, no tiene ningún problema porque es también un equipo de la élite y está entre los primeros del mundo. Las palabras del padre de Luis Díaz, su padre, que admitió en una entrevista en Colombia que no solamente escuchan estos rumores que están sonando últimamente sobre Luis Díaz y el Barcelona, sino que admitió soberanamente que el futbolista colombiano sueña con jugar de Blaugrana algún momento y que, en cualquier caso, si llegase algún día una oferta, iría, sin dudarlo, ningún minuto. Recordad que no han sido días fáciles para la familia de Luis Díaz. Su padre secuestrado durante 13 días. Su mamá también la tuvieron un tiempo retenida. Y después de quitarse todo este peso encima, del otro día meter dos goles con Colombia, que le dio la victoria al combinado colombiano ante una toda poderosa como es Brasil, todo el mundo habla de Luis Díaz y todo el mundo quiere hablar con su papá, que es el protagonista. En este sentido, no cesan las informaciones porque recordad que este chico ha sido un millar de veces relacionado con el Barça porque estuvo muy cerca de fichar por el Barça. De hecho, el Barça no pudo pagarlo finalmente, pero estuvo pactado prácticamente y nunca ha admitido discusión que es fan absoluto del Barça y que, evidentemente, su sueño es llegar aquí en algún momento. Es cierto que el delantero colombiano está muy feliz en Anfield, que llegó como un super fichaje en enero de 2022, que Klopp luchó mucho por ficharlo. Klopp es el gran valedor de este chico para este proyecto a largo plazo del Liverpool y, además, ha dado muy buenos resultados. Jugadorazo que, además, fíjate, el otro día jugó contra Brasil, donde juega Rafinha, que es actualmente uno de nuestros extremos derechos titulares o estrellas, y Luis Díaz marcó dos goles y hizo un sendo partidazo a la vista de un partido bastante gris, otro más de Rafinha. La gente ya se pone las manos en la cabeza y dice por qué no trajimos a este tío y por qué no está este tío jugando de Blaugrana, siendo como es y como quiere tanto al Barça. O sea, repito, esto no es alimentar un rumor, sino que su papá ha salido a decir mi hijo quiere jugar en el Barça. O sea, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el otro día un periodista argentino que le han dicho, que le cuentan, no, no. Su padre, su padre ha dicho, de momento no hay nada porque Luis no me ha advertido, pero sé que si llega una oferta de Barcelona, se tira de cabeza. Y vaya día de confirmaciones, confirmaciones de todo tipo. Primero el padre de Luis Díaz y ahora el director deportivo, superdirector deportivo, diría yo, del Girona, Don Quique Cárcel, que confirma de esta manera, vamos a escucharlo, que el Barça, que Deco, sigue a Sabiño y que para él, evidentemente, es un orgullo. Bueno, es que, a ver, es bonito, bueno, es que, a ver, es bonito, ¿no?, que me digas que Deco, el director deportivo del Barcelona, pues le pueda llegar a gustar a un jugador nuestro, nos pasó, me pasó con Oriol Romeu, al final esto para nosotros es un orgullo que clubes grandes puedan pensar en algún jugador nuestro, ¿no?, esto hace años yo no lo hubiera podido ni llegar ni a pensar, ¿no?, y yo me siento muy orgulloso y, obviamente, lo que quiero es intentar mantener el máximo de jugadores posible porque cambiar cada año de jugadores no es tan fácil y, lógicamente, cuando las cosas van a mirar, pues lo que le gustaría es que continuara la mayoría de jugadores. Ahí está, el deseo de Quique Cárcel es que se quede en la mayoría de jugadores, pero admite que es muy difícil tener que pelear con los grandes. Hay que recordar que el Barça sigue muy cerca la evolución de Sabiño, os lo hemos contado aquí, una de las grandes revelaciones de esta liga, 19 años, un brasileño que Deco, precisamente, conoce extremadamente bien desde que surgió de la cantera del Atlético Mineiro y que debutó con tan solo 16 años, ya os dijimos, en ese 2020 de las manos de Jorge Sampaoli. Y es un delantero que, además, cuenta con un perfil que se ajusta exactamente a todo lo que Xavi quiere en un extremo. Con un plus, Sabiño puede jugar de derecha y de izquierda. Desequilibrante, uno contra uno, asistencia, también tiene buenas cifras goleadoras. Y en un Barça donde la Minyamal se ha convertido en la gran esperanza en esa banda derecha con tan solo 16 años, una carga que no es justa para un chico. Y donde tanto Rafinha como Ferran Torres, de momento, que prefieren esa banda, no han podido cumplir con las altas expectativas que se esperan de ellos. En la izquierda tenemos a Joao Félix, pero sigue sin ser un futbolista de nuestra propiedad. Y esto es una auténtica revelación. Quique Cárcel asume y asegura que no es ningún secreto que a Deco y que al Barça le gustan, le gustan este tipo de futbolistas y que tiene constancia de que Sabiño se ha convertido en uno de los grandes deseados por todo el mundo. También se ha referido a Oriol Romeu. Y os diré que creo que vamos a estar hablando bastante de Oriol Romeu. Porque él siempre le mantiene la puerta abierta. Y creo que en caso de que no acabe de cuajar lo de Oriol con el Barça, vamos a ver cómo vuelve a Girona más pronto que tarde. Ojalá y no. Ojalá y lo haga soberanamente bien de aquí y se quede mucho tiempo, que es lo que al final deseamos todos, ¿no? Que los jugadores salgan bien. Pero ya os digo que si en caso de que no fuese así, la puerta de Girona la tiene abierta. 20 millones de valor de mercado tiene Sabiño a día de hoy. Y a este nivel, no me extrañaría que al término de la Liga. Acabe tranquilamente rozando los 40 millones y Deco no pierde de vista su evolución. Es muy sencilla la pregunta. ¿Apostaríais por Sabiño? ¿Lo ficharíais? ¿Haríais lo que fuese por este chico con 19 años? Como siempre, aquí abajo os voy a querer estar leyendo de esta opinión y sobre todas las anteriores noticias. Un saludo como siempre y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.